Y es una verdadera red de articulación, Banco de Alimentos. A nivel nacional, Río Cuarto tiene su filial para hablar del trabajo que llevan adelante. Estamos con la Presidenta, con Inés Durañona y con la Secretaria Giselle Da Santa. Gracias por estar acá. Están con mucho trabajo. Sí, por suerte, por suerte. Les agradecemos nosotros la invitación que ustedes nos hacen. Para nosotros es muy importante que la población nos conozca, poder contar lo que hacemos para que se sepa, para que nos apoyen. Así que muchísimas gracias por la invitación. Inés, hace muchos años que está en Río Cuarto, Banco de Alimentos, pero contanos cómo es el trabajo que llevan adelante. ¿Cómo no? El Banco de Alimentos hace siete años, que está en Río Cuarto, surgió en la sociedad rural como una iniciativa de un trabajo social. Y se tuvo muy, muy en cuenta experiencias previas de la red de bancos de alimentos que existen en el país hace más de 15 años. Decidieron formar una pequeña comisión, dar los primeros pasos. Y por suerte, bueno, siempre fue para adelante. En mi caso estoy desde los inicios, porque fortuitamente estoy desde el inicio. Y en esta ocasión me toca ser Presidenta. Es un cargo rotativo, como todos sabemos. Le ponemos lo mejor. Y funcionamos desde, o sea, tenemos nuestras oficinas y depósitos en la sociedad rural. ¿Cómo es el trabajo que lleva Banco de Alimentos? ¿De qué se encarga específicamente? Bueno, nosotros como NG, nuestra principal actividad y recurso es generar el recupero de alimentos, lo que nosotros llamamos. ¿Cómo lo hacemos? En primer lugar, organizando diferentes eventos, participando de eventos que algunas instituciones o empresas de la localidad realizan y nos invitan a participar. Que son algunos eventos, pueden ser de obras de teatro o como esto que ocurrió hace poquito, que fue la Maratón del Papel. También participando en esos eventos, nosotros también generando proyectos y actividades para hacer recaudación de alimentos. Y la otra actividad que también, de la cual funcionamos, es que pertenecemos a una red de bancos de alimentos, en donde a través de la red, digamos, nos aunamos, es mucho más poderoso y se puede conseguir muchas más donaciones de empresas o instituciones en mayor escala. Que eso después se distribuye en los 17 bancos de alimentos que formamos parte de esa red. Todo lo que ustedes reciben de donaciones, de colaboraciones, ¿de qué manera lo distribuyen después acá en Río Cuarto? Bueno, digamos, estamos formados por la comisión y a la vez un grupo de trabajo. Dentro de ese grupo de trabajo, en donde pertenecemos miembros de comisión, hay, no sé, alrededor de 10 mujeres más que son voluntarias y que participan en esas diferentes áreas. Dentro de esa área, hay un área que es el área de beneficiarios, que es la encargada de recorrer todas aquellas instituciones que se comunican con nosotros y que requieren nuestra colaboración. Entonces, bueno, después la distribución de alimentos se hace en función de esas necesidades, ¿no? Por actividad que realizan, por número de personas a las que asisten. Ese es el mecanismo que tenemos para distribuir el alimento. 7 años hace que formas parte de este espacio de colaboración. ¿Cómo es la demanda a lo largo de estos 7 años de experiencia? La demanda es siempre fuerte. Puedo decir que la demanda es fuerte desde que se creó el banco. Desde el momento en que nosotros podemos recibir alimentos, podemos rescatar alimentos. Lo que es muy, muy importante y que Giselda comentó es el trabajo que se hace visitando a las distintas entidades de la ciudad. En este momento tenemos, y lo venimos haciendo, prácticamente desde que el banco se fundó, en este momento tenemos 40 instituciones regulares, o sea que en forma regular, mensual, le entregamos alimentos. 40 instituciones en la ciudad, es muchísimo. Y hay muchas más. Números altísimos. Hay muchas más. Lo que sucede, podríamos abarcar más, no sé. Nosotros, que es un trabajo importantísimo, permanentemente se visitan las instituciones, se ve en qué condiciones están de aseo, de instalaciones, a cuántos niños, adultos, personas mayores o qué bolsones dan. O sea, hay un trabajo muy importante de estudio permanente de a dónde va y cuáles son las necesidades. O sea, no se trata solamente de ir y dejar un paquete. No, 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 no. Y a medida que, imagino, van conociendo más de cerca, se van interiorizando más las necesidades, se van comprometiendo ustedes también. Totalmente, totalmente. Es imposible, ¿no?, de separarse de todo lo que uno va vivenciando. Es que justamente lo que no hay que perder jamás es lo que nos motiva, que es reducir el hambre y mejorar la calidad de la persona. Una buena nutrición y en lo posible desde que nace un bebé de un niñito, hace que ese niñito se desarrolle, hace que ese cerebro pueda desarrollarse en su total capacidad y que culturalmente, más o menos de lo que pueda recibir, sea una persona con una capacidad de desempeñarse en la vida. ¿Qué es lo que estamos buscando? Entonces, nunca, nunca, nunca dejar de lado el objetivo básico y principal, que es atender a las personas. Ustedes, lo mencionabas, Gisela, trabajan con voluntarios. ¿De qué manera se puede colaborar con Banco de Alimentos? Bueno, hay muchas maneras de colaborar. Desde aportando una simple idea, participando en los grupos de trabajo. Nosotros en el año hay algunas actividades fuertes donde requerimos muchos voluntarios, siempre se necesitan manos. Exacto. Y como yo siempre digo, que si bien como Banco de Alimentos pedimos la colaboración de un alimento no perecedero, en algunas ocasiones estamos pidiendo una colaboración económica, que con eso que se recauda se compran alimentos de mejor calidad. Me preguntaba cómo se puede colaborar. Desde ideas, formando parte del equipo de voluntarios, inscribiéndose en nuestra lista de voluntarios para participar de esos eventos grandes que tenemos en el año, como son las dos colectas anuales que tenemos, que ahora en el segundo semestre del año se van a dar, con tiempo para estar en el depósito. Si bien nosotros recibimos alimentos o caminos de alimentos que vienen de Córdoba, de Buenos Aires, ese alimento que llega hay que procesarlo, hay que mirar el estado de los envoltorios, fechas de vencimiento, porque todo lo que se entrega, se entrega con el aseguramiento de que está en condiciones de ser consumida. Entonces, bueno, voluntarios se necesitan desde una idea hasta colaboración en el depósito para ser el clasificado. Bueno, perdón, hay algo que uno puede no verlo desde afuera, pero el movimiento de los alimentos en el volumen que de repente manejamos es importantísimo. Algo que siempre nos cuesta es tener fletes. En la medida en que nosotros tenemos un buen flete, de repente podemos recibir un camión de alimentos. 1.900. Hace poco trajimos, que los bajamos nosotras, ¿no? Y me encanta eso. 1.900 potes de postrecitos y yogures. 1.900, que lo bajamos bandejita por bandejita. Y poder traer, porque en el país se recupera muchísimo. El año pasado, yo leí que vos en algún momento lo comentaste, recibieron 53.000 kilos de donaciones. O sea, entregamos en la ciudad de Río Cuarto 53.000 kilos de alimentos no perecederos. Y bueno, acá se va marcando esto que mencionabas, Inés, ¿no? La necesidad de gente que colabore, porque ese número dimensiona todo lo que hace falta para llegar a ese destino final, que es el que busca en definitiva la ONG, que llegue a la persona que lo está necesitando. Totalmente, totalmente. Inés, te comentaba recién, les comentaba que trabajamos con 40 entidades que hoy representan el número de personas 6.200 personas. Y sabemos que hay muchas más personas que nos necesitan. Somos un grupo, entre todos seremos 30 personas, generando actividades, eventos, o estando, participando. Y la verdad que sabemos que se podría llegar a muchas más personas en colaboración si fuésemos mucho más trabajando. Una pequeña acción de cada uno nos ayudaría, como decía Inés, a traer mucho más alimento desde otros lugares. Bueno, el año pasado cumplimos un gran objetivo, que era tener una cámara de frío, con lo cual este año nos habilita y nos da posibilidad de poder hacer gestiones de alimentos frescos. Entonces, de recibir yogures, de recibir carnes, frutas, verduras, otro tipo de alimentos que tienden a mejorar la calidad de alimento que le estamos dando a estas 6.200 personas por el momento. Estamos viendo en pantalla los espacios que tienen de comunicación con Banco de Alimento para que todos aquellos que quieran colaborar, como decían las chicas, con tiempo, con el alimento no perecedero, con un aporte económico, va a ser todo bienvenido. Bueno, está la página del Facebook y las líneas de WhatsApp también para que se comuniquen con ustedes. Les agradecemos que hayan participado de Pantalla de Vivir y por supuesto quedamos a disposición para cuando necesiten comunicar, porque bueno, este canal está para eso, para la multiplicidad de voces. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, los esperamos en nuestro teléfono y en nuestra página de Facebook también. Agradecidísimos, realmente lo reitero, porque para nosotros, ustedes también son cadena, ustedes también son nexo y son un nexo fundamental. Así que, pero muchísimas gracias. Nos vamos a estar viendo, seguramente. Gracias. Gracias. ¡Gracias!